Hay tres viajes que vamos a hacer, digamos, en los distintos meses. Nos vamos a ir en agosto a Santa Fe. Vamos a hacer un recorrido por todo el túnel subfluvial y guiado que realmente muchísimas de las personas no conocemos cómo fue. Eso que es una obra muy, muy, es magnífica. Después de ahí, bueno, nos vamos a Casino. Nos vamos a Casino. A jugar en la fichita. Hacemos un poco de shopping, así que, bueno, es un día para nosotros también. Así que se pone muy lindo. ¿Cuál es la fecha en la que pasa? La fecha del viaje de la bicicleta guiada es el 13 de agosto. El viaje, viajamos a Santa Fe. ¿Y el costo del viaje? El costo del viaje es con almuerzo y merienda, 950 pesos. O sea que es un precio accesible. Aparte que nos dan 340 pesos para jugar porque así somos, ¿viste? Si no nos dan, no jugamos. Así que con todo eso es un viaje accesible. Este es uno de los previstos porque hay más. Claro, después tenemos en septiembre otro viajecito que viajamos a Merlo. Le llamamos el viaje de yoga, pero no es que sea un viaje especial, específico de yoga, sino que la profesora de yoga es el que lo organiza. Pero viene toda clase de personas, libre también. Estamos en Merlo, que es un lugar muy lindo. Son 3 noches con pensión completa, ¿no es cierto? Y el costo del viaje es 5.500 pesos. Bien. Se debe pagar antes de realizar el viaje, debe estar pago. Exactamente. Antes de realizar el viaje lo van pagando como puede la gente, ¿no es cierto? Así que ya hay un grupo muy numeroso de personas y cuando es grupal se pone muy lindo, realmente. Y también es por orden de llegada, esto por orden de inscripción. Y sí, siempre es así. El que llega primero se va acomodando, ¿no es cierto? Es así. Así que se pone muy lindo. Cuando es grupal somos todas personas grandes, que vamos, ¿no es cierto? Así que realmente lo disfrutamos. Y ya después para octubre tenemos otro que es el clásico de Terma de Federación. ¿No es cierto? Que, bueno, todos los años nos vamos a disfrutar dos días de Terma. El costo del viaje es 4.300 pesos. Son dos noches con media pensión. Así que ese también está muy lindo. Y ya la gente que fue una vez viene a buscar su lugarcito también. Y el turismo siempre logra lazos de confraternidad, ¿no? Porque esto de compartir dos, tres, cinco días con otro grupo, con otra gente, con alguien que uno conoce constantemente en la calle, pero tal vez no se detuvo a dialogar, a charlar, cree otros víctimas. Realmente sí. Sí, sí, sí. Después empezamos a estar conectados para otra cosa. Che, avísame cuando haya, porque qué lindo que estuvo, cómo nos acompañamos. Porque realmente los adultos mayores necesitamos acompañarnos y estar juntos. Así que ese es el motivo por el cual organizamos esos viajes. ¿Y estos viajes les deja alguna pequeña rentabilidad a la institución? Sí, 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 sí. Bueno, y gracias a eso, porque si no sería imposible mantener el centro con todo el gasto que tenemos, ¿no es cierto? La parte de turismo a nosotros nos ayuda tremendamente y gracias a eso, porque los subsidios de PAMI no dan para mantener esto de esta manera. Bueno, también nosotros como centro de jubilados tenemos que tomar conciencia que no es nomás pedirle a PAMI, sino que también, ¿no es cierto? Claro, tenemos que generar nuestros recursos. Si queremos darle a la gente algo más, ¿no es cierto? Que es lo que estamos tratando por todos los medios. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.